Sí, los animales se matan así, es una vergüenza. Señora, ¿por qué están movilizadas? ¿Por qué están concentradas? Porque tengo nietos y tengo hijos. Y esto traspasó todo, la cobardía, la cobardía. Se golpearon a un inocente que están en el piso hasta mataron. No hay que salir a estar en la vida. Esa madre, esa madre, esa madre, de pensar... ¿Crees que va a haber justicia? ¿Tenés confianza? ¿Pensás que va a haber impunidad? Sí, total, no, impunidad no. Van a ir a perpetua los 10. ¿Por qué pensás que puede...? Porque se tiene que hacer justicia, una vez en este país. Una vez. Aparte está todo a la vista, están las pruebas. Le patearon la cabeza como si fuera un perro. Y aparte no se pudo defender. No, no hay homicidio en Riña, no hay pelea. Acá fue un asesinato en Manada. ¿Por qué te conmovió este caso más que otro? Porque lo veo igual a mi hijo. Porque veo a mi hijo en esa cara. Porque todos vemos a Fernando. ¿Viste qué pocos varones que hay en marcha? Y sí, pero yo vengo por mis hijos. Yo vengo por la familia de Fernando, por Fernando y por mi hijo, que tiene 19 años y no lo dejo salir a la calle porque tengo miedo. ¿No lo dejás salir una noche ya? No, con esto, te agarran 10 locos enfermos, drogadictos, hijos del poder, y te lo patean en el piso. La huella digital se la sacaron de la cara, imaginate cómo le aplastó la cabeza. ¡Ven, ven, 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 ven ¡Gracias!